Y muy buenas tardes chicos, hoy estamos en un nuevo video para el canal Y hoy estaremos jugando juegos olvidados por muchos parte 2 No he traído esta sección durante un buen tiempo así que vamos a seguir subiendo Este es un juego ya olvidado por muchos En su momento fue uno de los mejores juegos entre el 2010 y... Bueno no me acuerdo muy bien Pero fue uno de los mejores juegos jugados por muchos jugadores Y que ahora en pleno 2022 ya casi nadie juega Muy poco lo juega así que vamos a probarlo Ok, es el clásico jueguito Atrapa al peatón, lo atrapamos Este todo juego se lo sabe La verdad yo nunca lo he jugado Pero este... Digo si lo he jugado Que estoy diciendo Si juego este juego, me acuerdo que no lo jugué cuando tenía 3 años Mantén pulso para dar un salto largo Ok Y pues bueno aquí seguimos Este juego ya tiene bastante tiempo que ya salió Prácticamente consiste en atrapar personas Convertirlas en zombies Formar un gran ejército A lo largo se van a aparecer muchos obstáculos Depende de cuántos zombies tengas puedes matarlos Consiguiendo zombies Hay un avión Y hay de estos bonos Que te dan diferentes tipos de poderes A veces te dan poder alienígena Saltos grandes Es un tsunami destructivo Yo que se Es un buen juego Solo que como todo empieza bien Acaba mal Así que Bueno este es un juego muy entretenido La verdad Bueno para cuando no estés en casa Cuando haya juegos sin internet Y pues vamos a seguir aquí De jugar al mundo con tu legión Ok Creo que ese fue como un tutorial Así que Mira un logro Toma 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 que la vamos Y vamos a ver Y aquí hay otro No puedo ser escolar No puedo Y Se pone Cada vez más complicado Bueno de esto va Esto también Las misiones Esto nunca Nunca supe para que se ríe Así que vamos a darle otra vez Bueno vamos a intentar aguantar Vamos a intentar El objetivo de este video Es conseguir 20 20 personas No 20 no Porque estamos en el video 15 15 personas Si 15 Lo podré lograr Ok Un globito Ok Me lo como Estaba a los mordales Porque te pueden matar Bastantes Que este carro Me lo puedo comer Este otro también Ok Salto No Recojo las monedas Perfect Salto Salto Rompo el cubo de basura O un bonus Los ángeles Digamos Mira a ver les digo Salto doble Hasta me dan Vamos 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 Me siento como Ah no Yo pensé que Y bueno vamos a seguir Casi me caigo Perdí uno ahí Pero bueno Que se que se le hace Ok Ah no Estoy perdiendo Muchos Ok Podemos Lo podemos Oh Lo podemos hacer Lo podemos hacer Chicos Uno más Uno más Este video es el más corto Lo que pensé Lo que pensé Más bien Lo vamos a extender A 20 A 20 A 20 Ah no sabía Que se percibó Ok ok Esto es una Vantaja muy grande Ahí ya Ya me hubieron matado A todos Y nos lo llevamos 15 17 Ok ya A partir de ahora Toma Perdió mucho Y He perdido mucho Ya muchachos Mira cuántos he perdido O sea Ya ya Ni de broma Voy a alcanzar eso Uh Pero aquí andamos Aquí seguimos Como diría mi abuelo Bueno Otro bonus Vamos a ver Uh El cliente El cliente Ok Nos lo llevamos A todos Nos lo llevamos Perdemos uno No importa Pero no es de importancia Ay Ok Se puede Se puede Se puede No perdí Bueno Cuando van llenando Todo esto Les dan Una recompensa A mí me dieron Monedas No sé Para qué sirven No me acuerdo Muy bien Hacen lo que Los pájaros Son convenidos Como puedes Aquí tienes Tendrán Para comprar Tu primer huevo Esto es nuevo Creo que Creo que Esto es nuevo Ok Este tutorial Nunca lo había visto Ok Atrás Ok Vamos a jugar Otra vez Para ver Si podemos Alcanzar Que Este pájaros Que Este pájaros Está un poco extraño Me lo como Me lo como Como que tiene la cabeza Toda aplastada No Soy mango Ok No sé Para qué Son estos Globos Pero como quiera Lo reventaré Claro Uff Salto Salto Uff Casi no lo consigo El bote de basura Así Sale Huelca dos vehículos Me parece Tsunami Este me encanta 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 Porque vas arrasando Con todo No arrasas Ok, 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 ok No, 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 no Perdimos fuerza No sé calcular Y es que no O sea Es imposible Es imposible Mantenerlos A todos No se puede Ok No, no Aquí no vamos a poder Ahí se murieron dos Ok, ok Podremos llegar Al número Deseado No, hombre Que vamos a llegar No Bonus ¿Qué? ¿Cuál es? Oh, este 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 mono Pensé que llegaría Bueno Finalizamos Con uno De los últimos niveles Si quieren Que vuelva a traer La meta Será De 10 likes Si no Seguiré subiendo Más juegos olvidados No importa Si no les gustó No voy a subir Más videos Porque no les gustó Voy a subir Lo que ustedes quieran Y así que Vamos a seguir subiendo Eh Video De diferentes juegos Olvidos por muchos Tengo una Varia sección Y Dejen like Si ustedes Alguna vez jugaron Cuando estaban En su niñez De infancia Cuando La época dorada De Bueno Digamos De todos De todos Los que hemos jugado Juegos No como ahorita Que está ahorita El 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 Free Fire Todo eso Es Todos esos juegos No No entraron A nuestra A la época Donde se juegan Todos estos juegos Yo la verdad No alcanzé a jugar Varios de estos Pero yo sé Que son juegos Que Eh Son olvidados Vaya Estuve en la última época De La época dorada De los juegos Pero Este Eh Bueno Se puede Ya no sé Ni que digo Por 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 Andar jugando Aquí Ok Lo matamos No Eh Mira Me repuso Todo Me repuso Todo Lo mato No 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 Y me quedé Con dos Y me quedé Con dos Se puede Bonus Se puede Bonus Uff Pensé que no alcanzaba Reviento Los globos Reviento Los globos Y me da Un bono Que Pues no está Tan bueno Ok Espero Encontrarme Muchos tanques Ok Rápido Deme Denme Algo Ok Lo recuperamos Lo recuperamos No sé cuánto Llevo Tiempo Vamos a ver cuánto No puedo aguantar No bien ya se me perdieron todos bonus, no de nada me sirve oh el dragón está chido el dragón está chido chicos el dragón, el dragón es got no el dragón el dragón comete comete o sea que el dragón solo sirve para comer no llega no no confuso muchas personas me dieron de comer no bueno ok chicos esto fue juegos olvidados por muchos, espero que les haya encantado y que hayan recordado algo de su infancia y bueno yo no hablo más y nos vemos hasta la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima